Hoy te voy a enseñar a comprar juegos online de tu Nintendo Switch de forma segura y baratos Lo primero de todo chicos es ir a minintendo.com y abres tu usuario ¿Para qué? Para verificar que está todo correctamente y tienes puestos las ajustes de acceso y seguridad Para ello chicos vamos a ir aquí, acceso de seguridad Y vamos a verificar que tenemos activada la verificación en dos pasos Si no lo habéis hecho chicos os recomiendo que lo hagáis Porque para todo esto de comprar vía online es mejor tener la verificación hecha de dos pasos Si no sabéis como hacerla en el canal vais a encontrar una guía que se llama guía Nintendo Switch Ahí os enseño como hacer la verificación en dos pasos en un solo minuto Muy importante chicos una vez hecho todo eso que tengáis el móvil a mano Ya que vais a necesitar la app de autentificador para cuando vayáis a hacer una compra Coger el código que os ponga para verificar que sois vosotros que estáis haciendo esa compra Y ahora si una vez hecho esos primeros pasos para asegurar tu cuenta nos vamos a ir directamente al Nintendo eShop Ahora vamos a abrir el usuario con el cual hemos verificado la cuenta en dos pasos Y hemos registrado todos nuestros datos Y ahora lo único que tenéis que hacer chicos es buscar el juego que queréis comprar Por ejemplo yo me voy a ir al Pokémon de Perla que está aquí y todavía no lo tengo ¿Vale? Por chicos me voy a ir a la pantalla de compra Lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos que ahora nos sigue en Nintendo Switch Chicos mirad yo por ejemplo puedo pagar de diferentes maneras Según la forma que vaya a pagar tengo que meter mis contraseñas, mis códigos y la verificación de dos pasos Recordad chicos muy importante descargaros la aplicación desde el Google Play La de autentificador chicos porque ahí os va a pedir el último código que vais a tener que mirar Si o si desde el móvil para poder hacer esta compra Otro de los puntos muy importantes chicos es la forma de pago Muchos de vosotros me decís que no os deja pagar según con qué tarjeta Muy importante chicos que la tarjeta con la que vais a pagar que sea de crédito Que no sea de débito Si es una tarjeta de débito Nintendo Switch no la va a identificar y no os va a dejar pagar De todos modos tenéis varias formas de pago chicos Tenéis también la Nintendo Shop o forma Paypal De todas formas chicos muy atentos porque dentro de muy poco voy a hacer un vídeo Y os voy a enseñar cómo poder ahorraros mucho y mucho dinero en las nuevas compras que hagáis de vuestros juegos Así que recordad chicos ir ahí abajo, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada de nada del canal Ahora ya sabes cómo comprar de forma muy segura juegos de tu Nintendo Switch Online Pero ojo chicos porque en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo ahorrarte mucho dinero Y dónde tienes que ir o dónde puedes ir para poder comprarte juegos online de tu Nintendo Switch De todas formas aquí te dejo una lista de reproducción para que le saques muchísimo más partido a tu Nintendo Switch Y aquí el botón de suscribirte por si todavía no lo has hecho Nos vemos con muchos más directos y vídeos aquí en el canal ¡Adiós! ¡Adiós!